Julián Sapienza quien está a cargo de este simultáneo de ajedrez, ¿en qué consiste? Consiste en jugar con varias personas a la vez, cada uno en su tablero y uno va jugando con todo, ¿no? O sea, digamos, en este caso serán 8 personas, 10, pueden ser 20, 30, cada uno en su tablero y alguien especializado con varias personas. Vemos que se han acercado muchos chicos. Sí, de por sí muchos chicos, la actividad son los miércoles y viernes y se acercan muchos chicos. ¿Qué hay del juego de ajedrez? ¿Cuál es su atractivo? Hay muchos atractivos. En realidad, a medida que uno va avanzando en el conocimiento del movimiento de las piezas, etc., puede tener muchos atractivos, tanto cultural como histórico, geográfico, cómo se inventaron las piezas, los nuevos reglamentos, los temas de cálculos, la forma espacial con la que uno puede razonar. O sea, tiene muchísimos atractivos y depende del punto de vista que lo puede ver cada uno. Muchos en la forma de competencia, en arbitrariedad, en educación, se pueden ver muchos atractivos. Específicamente el caso de los chicos que vemos acá, 10, 12 años, ¿cómo lo toman? Bueno, para ellos es una curiosidad, ¿no? El ajedrez primero, con los movimientos de las piezas, empieza a ser una curiosidad, un juego. Después entra a ser algo mucho más llamativo. Cuando empiezan a resolver problemas, se dan cuenta que pueden ver mucho más allá de jugar una partida, nada más. Entonces, tiene una... y aparte, fíjate, ¿no? Que es una edad interesante porque empiezan a haber problemas mayores en matemáticas, ¿no? En la parte histórica, o sea, en las escuelas, estudian todo tipo de cosas y eso lo pueden llevar al ajedrez también. Muy bien. ¿Se dictan entonces clases de ajedrez por lo general acá en el parque? Sí, los miércoles y viernes de 14 y 30 y 16 y 30. Simplemente basta con acercarse. Sí, aunque no sepa jugar, no importa porque desde acá, desde cero, podemos ayudarlos a dar clases. Hay chicos que comenzaron de cero sin mover las piezas y después, por ejemplo, tengo una alumna que empezó prácticamente de cero y después fue de subcampeona argentina. Tengo dos chicos también que les pasó lo mismo, que fueron a campeonatos bonaerenses, así que desde cero puede empezar, no hay ningún problema. ¿Es un juego difícil para el que no se anima por ahí a jugarlo? No, no, es fácil. Te digo, hay muchos que me preguntaron lo mismo, pero si un nene de 4 o 5 años puede jugarlo, digamos que creo que todos lo pueden hacer, ¿no? ¿Hace cuánto jugas al ajedrez? 4 años. ¿Por qué te gusta? Sí, porque tengo que pensar, porque hay que pensar en el juego. ¿Vos ves que fuiste mejorando, adquiriendo técnicas? Sí, a medida que fui viniendo, sí. ¿Sabrina, hace cuánto que jugas al ajedrez? De los 5. ¿Y quién te transmitió las ganas? ¿Quién te lo enseñó? Mi hermana. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? No sé, está bueno. Está entretenido. Federico, ¿hace cuánto aprendiste a jugar al ajedrez? Hace un año. ¿Y cómo fuiste descubriendo este juego? Y practicando. ¿Está bueno? Sí, sí. Si tuvieras que recomendar solo a alguien, ¿por qué lo harías? ¿Qué tiene de bueno? Y te enseña a jugar y a mover fichas. ¿Hace cuánto que juega el ajedrez ya? Y de pibe. ¿Le gusta mucho? Sí, sí. ¿Qué es lo que más le atrae de este juego? Bueno, digamos, pensar a ver qué jugada se puede encontrar uno, inventar jugada, va. ¿Hace cuánto juegas ajedrez? Desde los cuatro años. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te atrae del juego? De que hay que hacer estrategias para ganar, hay que pensar. ¿Y se va evolucionando a medida que pasa el tiempo? Sí. Sí. ¿Vos cómo te ves? ¿Aprendiste cosas nuevas? Sí, de que vengo, sí, aprendí cosas nuevas. ¿Qué te parece esta modalidad múltiple que el profe, el mismo profesor vaya pasando uno por uno? Mejor, porque podés pensar más tiempo. No. 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 ¡Gracias!